Con la doctora Leida Bowes, dermatóloga, qué historia tan bonita, ¿no? Porque es una condición, pero él ha sabido realmente sobrellevarla, ¿no? Totalmente, y esto es lo que afecta más a los pacientes de vitíligo, el componente emocional. ¿Qué es el vitíligo, doctora? El vitíligo es una condición que le decimos autoinmune, que lo que quiere decir esto básicamente es que el sistema inmunológico que nos debe proteger, nos debe defender de infección, de cáncer, se confunde y empieza a atacar a las células que producen el color en la piel, el pigmento, y por eso se llama autoinmune. No sabemos, doctor Juan, qué es lo que hace que el sistema inmunológico se confunda y comience este proceso. ¿Cómo se diagnostica? Aquí hay, tienen varias cosas aquí, no sé si son para tratamiento o diagnóstico. Correcto, estos son componentes del diagnóstico. Por ejemplo, esta luz es una luz portable que nos deja examinar muy de cerca las áreas de vitíligo y esta es la famosa luz de Wood, del Wood's Light, como le decimos, que nos puede ayudar a detectar con mucha eficacia, tan sencillo como mirar a través de esta luz, si la lesión puede ser realmente de vitíligo o no. No hay que necesariamente hacer siempre una biopsia. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento ideal va a ser, primero que todo, detectarlo lo más temprano posible cuando el paciente todavía puede responder a este componente que es simplemente una crema antiinflamatoria que pare la actividad del sistema inmunológico que está confundido, lo suprime un poco localmente y se puede recuperar el melanocito, la célula de pigmento. Aquí hay varias cremas que se usan. Doctora, ¿se cura esto o se trata solamente? Mira, no hay cura para el vitíligo como tal, pero si hay un láser, que es el Eximer, que mencionaba Derek, y estoy hablando solamente del rango de onda de ese láser ultravioleta, que sí puede ser muy efectivo en tratarlo, pero ojo, hay que seguir ciertas recomendaciones, hay que proteger los ojos con unos escudos o protectores dentro del globo ocular y esto sí puede ayudar a recuperar el pigmento. ¿Y en qué áreas del cuerpo usualmente ocurre? Puede ocurrir muy comúnmente, lo vemos en la cara, como en el caso de Derek, también en las extremidades, pero puede afectar los ojos, cambiar el color del iris, el color de los ojos puede también afectar el oído, que los pacientes no saben que ahí hay células que se atacan y pierdes la audición. Y lo más importante, cuando tenemos vitíligo podemos tener otras condiciones autoinmunes y es importante ver al médico para que nos refiera a chequear la tiroides y por diabetes también. A ver, tenemos a Derek todavía...